¿Qué pedo cholumbianos? ¿Cómo están? Yo les voy a mostrar el vaso de la Liga de la Justicia que van a vender en Cinépolis o en el Cine Azul como le quieran decir. Este vaso que supuestamente ya estaba a la venta, bueno en realidad no sé si ya lo hayan puesto a la venta pero yo dije, no mames, si ya está a la venta son tres meses antes de que salga la película, así que se me hizo como que muy, muy raro, pero este compilla, el que me envió la foto, dijo que al parecer todavía no lo están vendiendo solo llegaron a las sucursales pero pues se difundió esa imagen o no sé, si ustedes ya los vieron a la venta, comenten para ir a comprarlo, comenten sobre güey, ya lo vi en tal sucursal, o que ya lo están vendiendo, o voy a comprarlo, aunque sí güey, se adelantan un chingo solo para no dejarse ganar, y esto le da ventaja como a Cinemets para sacar algo más mamadón, o no sé, pero pues ahí a ver si ya está a la venta, así que comenten ese desmadre que les acabo de decir, ya saben dejen su like, compartan, suscríbanse, acá abajo les dejo en nuestras redes sociales, y nos vemos hasta la próxima hijos, chao Chau 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 Gracias por ver el video.